Nos encontramos a mayo 24, 2015. Seguimos aquí en... Chilpan 5. Chilpan 5. Chilpan 5, guerrero, médico. Repíteme, hermana, ¿por qué cree usted de liberación? ¿De qué sufre usted? ¿Cuál es su problema? No, ahorita de esto de acá, del viento. Me duele así. ¿Me duele? ¿De cuándo? Pues hay veces que me siento así, y se me quitan, nada más son temporadas. Ahorita siento así que si me atropello, me duele. ¿De esa cara se duele? Porque tengo inflamado, no sé. ¿No será el punto de chile, hermana? ¿El chile? ¿Picante? ¿No? ¿No está en coma picante? No, casi no. ¿Casi no? Hermana, ¿de qué parte usted, de qué país es? ¿De qué, de Guerrero? ¿De México? De Guerrero. La gente come picante atrás de si no más. Ok. Bueno, hermana, usted, amada, obra por usted. Amén. Que el Señor se haga glorificado en usted, hermano. Amén. Gloria a Dios. Santo eres, Señor de Dios. Vale, continuamos con este, esta campaña que, o termina. Para tu rey y gloria, se ha entrado en la gracia, Señor, porque tú estás manifestado con milagros, señales, milagros, quizás, no, no, gente, Dios mío. Tú eres bueno, Jesucristo. Muy bueno. Muy bueno, Señor. Continuamos aquí, Señor, para que estamos, elza libre. Nos volvimos con tu sangre, por eso, Señor, ¿no? Colocamos la armadura de Dios. Espíritu Santo de Dios, como siempre, tú, el que hace la obra, tú, el que hace la obra, tú, el que hace la obra, yo voy a la cruz para que te puedas hacer glorificar a través de mí, Señor. Glorificar siempre a Jesús, una salmisión, una salmisión, una salmisión. Te bendecimos, Jesucristo, mi rey, que te vamos a salir de esas cosas ahí, de a ver, y esas cosas que Jesús nos sufre. Gracias, rey. Nos volvimos con la armadura de Dios, Señor. Y te damos toda nuestra familia. Amén. Ok, hermano, bien. Vamos a comenzar, hermano, ok. Cierra los ojos, tranquilo, esto no abre, hermano, está aquí la dos, ahora o probablemente la mente, pero en la boca no, ok. Ok. Ya comenzamos. Ok, demonio de, del estómago ahí. Nombre de ejército le hablo, que el demonio que está afectado en el estómago. De hecho, tú también te estás, tú también te estás ocupable de la cosa, de la diabetes y esas cosas ahí en relación a la diabetes. Ok, el espíritu maligno. El tiempo que usted se acabó con esta mujer, ok. Se acabó, ok. Usted lo sabe muy bien. Es más, ustedes tienen que haber sido esta mujer de hace rato. De que estamos siendo el rey por el corazón a mi suerte de Jesucristo. A mi suerte. Ustedes tienen que haber sido esta mujer. Pero ustedes siempre se quedan ahí. Como siempre se quedan ahí. Ok. Todos, ok. Vete a esta mujer en el nombre de Jesús para siempre, ok. Recoge todas tus cosas ahí, ok. Recoge todas las enfermedades. Recoge todas tus demonios. Que tengas en ella ahí. Que tengan los hijos, un esposo, uno que sea. Y te marcha de ella para siempre en el nombre de Jesús. Estamos muy bien libre ahora. Fuera de para siempre. Fuera. Y se va también de la diabetes y se va enseguida. De la colitis también se va. Todos. No sé que hay ni un solo hay o qué. Y si van de ella, nunca más pueden entrar a esta mujer en el nombre de Jesús. Esta mujer ha sido perdonada. Sus pecados fueron quitados. La maldición es lo que estamos en ustedes. Estamos en las condiciones antepasadas. De la diabetes y esas cosas ahí. Ya fueron quitadas. Que saben la verdad. La obra que hizo mi hijo de Jesucristo en la cruz de Calván es una obra completa. Esa maldición. Jesús también se hizo maldición en la cruz. Para llegar a toda la maldición de esta mujer. Estamos en ocuparle nada. Nada. Porque escrito está. Maldito es ese que el colgado de un madero. Jesús hizo maldición para llegar a toda la maldición de esta mujer de la humanidad. Así que bueno, diabetes, maldiciones internacionales ahí. Recuerden todo. Y también se marchan en el nombre de Jesús para siempre de ahí. Todos. Todos se van de ella. Todos. Desocupenla. Para siempre. También cáncer a un número de esos de la brujería que están ahí en ellos. Toda la brujería que te maldición. Toda la brujería que le hicieron a ella. Contra el negocio. En los antepasados. Con las mujeres del marido. Que se fue contra mujeres. O lo que sea. Todas. En el nombre de Jesús. Toda la cáncer lo ha destruido. Toda su concurso lo destruyó. Mando la espada. Que la palabra de Dios destruyó. Los muñecos fuertes lo hicieron a esta mujer. Todo trabajo de gureguría. Los cáncer lo destruyen en el nombre de Jesús. Todos. Impactos. Todos que han destruido en el nombre de Jesús. Demónios de brujería se acabó también. ¿Ok? Para siempre. Para siempre. Ya suelten la finanza de esta mujer. ¿Está claro? Suelten la finanza de esta mujer. Todos. Sueltenla. En el nombre de Jesús. Estamos al calibre ahora. Recuerden todos. Esta es una hija de Dios ya. Es redimida por la sangre de Jesús. Jesús se puso en lugar a esta mujer. Esto es el peso del castigo. Jesús lo recibió en su cuerpo. Todo. 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 Lo traspasaron. Hicieron todo a Jesucristo. Todo. Su sangre la derramó. Y murió en la cruz del Calvario. Pagó totalmente la deuda de esta mujer. Toda la deuda la pagó. Toda la deuda la pagó. Toda. Toda la pagó. Así que usted no tiene que su pecado a esta mujer ya. Esta mujer no es culpable. No es culpable de nada. Esta mujer ya no es culpable de nada. Nada es nada. Jesús se puso en lugar de ella. Ustedes saben la verdad. Ustedes saben la verdad. Tienen que irse de ella para siempre. Fuera para siempre en el nombre de Jesús. Fuera. Incluso también se va a rechazar a esta mujer. Fuera para volver a rechazo. Tristeza, abandono. Todos. 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 Rápido ahí. Salgan todo de su corazón. Salgan todo de su corazón. Sale tristeza. Sale angustia. Soledad. Todo sufrimiento. Dolor. Todos. Diabetes. Todos. Los estómagos. Todos. Partes íntimas. Salen todos de esta mujer. En el nombre de Jesús. Esta mujer queda libre ahora. En el nombre de Jesús. Libre. Es libre ya. Es libre. Es libre. Jesús la liberó ya. Jesús la libertó. Te desocupan. Fuera. 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 Salgan todos de ahí. En el nombre de Jesús. Estamos en el libre. Piénsale en miedo. Estamos en el miedo. Ah, también cansancio. También te da el cansancio. ¿Qué está claro? ¿Qué está claro? Fuera de ahí totalmente. Estamos en el libre ya. Es libre. Todos. Todos. Están en el abandono de esta mujer. Todos. Es libre. En el nombre de Jesús. Este hija de Dios queda libre ahora. Libre. Están en la reunión económica. La parte financiera de la muerte en la suelta. En el nombre de Jesús. Todo. Está en esa fracaso. Destrucción de ella. Fuera de ahí totalmente. Todos. Todos. Rápido. Todos. 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 No prende el tiempo con usted. Usted sabe la verdad. Jesús la redimió. Totalmente la redimió. La justificó a preso de sangre. Fue a preso de sangre. Estamos en el mundo. No te muero. No debe nada ya. Es una hija de Dios que no debe nada ya. Y ya le han perdonado a todo el mundo. Y ha sido perdonada. Fuera de ahí totalmente el número de Jesús. Suelta su corazón. Suelta su corazón. Suelta su corazón. Suelta su corazón. Suelta sus pulmones. Suéltelo. Su pecho. Su estómago. Sale nublamente va esta mujer con el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Fuera. Fuera de ahí. Estamos en el libre ya. En tu nombre Jesús. Estamos en el cálido. Están en tu nombre Jesús. Entonces, todos los que están por acá. Estamos en tu nombre. Fuera de esta mujer el Señor. Es una hija de tuya. que fue redimida por la preso de sangre. Que fue justificada. Que no debe nada ya. El Señor. Nada. Que el trabajo de una cosa tiene que acabar ya esta mujer. Porque estamos en el libre ahora. Es hija de Dios. Pertensa al reino de luz. No reino de la tiniebla. Así es que están todos. Estamos en el nombre de Jesús. Sale soledad. Para siempre. Salen todas las maldiciones generacionales. Salen todos los demonios de maldiciones generacionales. Salen todos los rechazos. Fuera de ahí. Salen todos los demonios de maldiciones generacionales de ella. En el nombre de Jesús. Estamos en el que queda libre ahora. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Todos los demonios que pasaron en el papá. Aparte de la papá. Esta mujer de parte del estómago. También se van a ir. Todos los demonios de parte de papá. Que pasaron en esta mujer. De parte del estómago. Se van a ir. Esa maldición útil. Esta mujer es que a él le demó. ¿Saben eso? Que Jesús la quitó también en la cruz del calvario. Fuera de ahí. El nombre de Jesús. Son arrancados de raíz. De raíz ahí. Desarraigados. Y me apatró lo mismo en el nombre de Jesús. Mi Señor. Por ahí totalmente. Muere libre. Por ahí. Incluyemos el demonio de muerte. Que entraban por parte de la cuñada que murió. Todo el demonio de muerte. Que pasaron en esta mujer. También se van a ir. En el nombre de Jesús. Otro demonio de muerte. Después que esté por ahí. También se va de ella. Por ahí. Rápido. Rápido. De su... Por ahí estamos acá libre ahora. Número 2. Es libre. Sáquense ahí. Este hijo queda libre ahora. Tú así ocupan. Fuera de ahí. Sueltenla. Se acabó. Se acabó. Se acabó. La sangre de Jesús fue suficiente del mundo. Saben esta cosa. La sangre de Jesús fue suficiente. La sangre de Jesús fue suficiente. Fuera. Fuera de ahí. Para siempre. Para siempre. Soledad te va. Rechazo te va a pasar el rechazo. Fuera de ahí. Te se preocupa. Rápido. Rápido. Amargura. Tristeza. Se acabó. Te arranco de ahí. No te puedes caer en esta moriría. Que te hagan perdonar a tu esposo. Perdona a tu mundo. No te puedes caer en ella. Es que siga de Dios. Tú sabes que siga de Dios. Sal por la boca. En el nombre de Jesús. Sal por la boca. Sal. Sal por la boca. Fuera. Fuera. En tu nombre de Jesús. Tú lo de mi nos sacó. En tu nombre de Jesús. Tú lo de mi nos sacó. Esta mujer, Señor. Espíritu Santo de Dios. Tú eres el que hace la obra aquí, Señor. Llena esta mujer, Señor. Más y más de rey. Y saca lo que hay. El número para escondido. Tú sabes que se saca. Tú lo de mi nos sacó. Esta mujer, Señor. Todo. Todos. Están sacando esta mujer, Señor. Para siempre, Señor. Toma el que ha libre ahora. Eres libre. Eres libre. Eres libre, perdonada y sanada. Eres perdonada, libre y sanada. Y salvada. En el nombre de Jesús. Eres libre. Todos tus pecados fueron borrados ya. Todos tus pecados fueron borrados ya. Todos borrados. Todas las maldiceras fueron quitadas ya. Todos acabaron. Vida abundante, Jesús. Señor, dame. De su copia. Fuera. Para siempre. Tan se va a cansancio. También se va a cansancio de esta mujer. Suelte, suelte su espalda. Sueltenla. 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 Te tomamos, sueltenlo. 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 En el nombre de Jesús. Sueltenla. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Sueltenla. Sueltenla. En el nombre de Jesús. Sueltenla. Rápido. Sueltenla. 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 Lo desprendo en el nombre de Jesús. De su cuerpo. Lo desarraigo de ahí. Toma el calibre ahora. Sueltenla. Soledad. Tú le damos que está por parte del esposo en la... cuando la... cuando el tramo que la abandonó. Ven, sé. Con el libro ahora. Temores libre ahora. Te da libre ahora. Temores libre. Te da libre esta hija de Dios. Llega un engaño. Toda te da engaño. Fuera engaño. Fuera engaño. Fuera engaño. Desocúpala. Sal su corazón. Sal su pecho. Sal. Sale su pecho. Sale su pecho. Canceló mi nombre de Jesús. La brujería creyeron al papá. Y también a esta mujer. Con comidas, bebidas. Canceló todos los conjuros que hicieron ahí. Todos los rezos lo canceló ahí. Todos que han destruido el nombre de Jesús. La brujería se acabó que brujería. Se acabó. Ok. Tu brujería se acabó. No, 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 no. Tengo un poquito ahí. Fuera de ahí. Abre los ojos, hermano. Abre los ojos. ¿Cómo se encuentra, hermano? Con Mariana. Con Mariana, sí. Fernanda, usted perdonó. ¿Usted perdonó? ¿Usted le pido perdón de un punto acá? ¿Perdonó? Amén. No, 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 no. No, no. ¿Tú hay que ir a un demonio ahí? Pero algo, algo lo aguanta. Santo de la Señor. ¿Tú tuvo más traumas a usted? No. No. Diga yo perdono, yo perdono, no, a ver, usted dice que usted con su esposo hace comunicar, pues la abandonó a usted, se casó con otra mujer, se juntó nomás, pero ahorita ya está superado de ella otra vez. Bueno, parte un contrato ahí. Algo usted que te sufre, usted está sufriendo algo por algo. El abandono. Usted realmente lo perdono de corazón. Ella lo ha perdonado, no, pero ella sí desea pues que su matrimonio sea restaurado y ha orado mucho por esa situación. Ya. Ok. Ora por descanse, mi señor, que siga por esa afecta. Diga Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Yo perdono. Yo perdono. A mi esposo. A mi esposo. Por todo el daño que me hizo. Por todo el daño que me hizo. Me hizo sufrir, señor. Me hizo sufrir. Me abandonó. Me abandonó. Después de tantos años juntos. Después de tantos años. Después de tener seis hijos con él. Después de tener seis hijos con él. Me abandonó, señor. Me abandonó, señor. Y me dolió. Y me dolió. Yo te perdono hoy. Yo te perdono hoy. No me debes nada. No me debes nada. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Confieso como pecado. Confieso como pecado. Que yo le desee, le desee en esa angustia le desee todo mal. Que yo le desee esa angustia y el todo mal. Por lo que me hizo. Por lo que me hizo. Le desee mal. Le desee mal. Y me afectó mi vida. El afectó mi vida. Yo lo perdono ahora, señor. Yo lo perdono ahora, señor. Y te han dicho que me perdones. Y también te pido que me perdones. Gracias, Jesús. Por perdonarme. Por perdonarme. Todo demonio. Todo demonio. De sufrimiento. De sufrimiento. De dolor. De dolor. De abandono. De abandono. Por ese acto. Por ese acto. Y todos los demonios afines. Y todos los demonios afines a ese caso. Y todos los demonios afines a ese caso. No los quiero. No los quiero. No los acepto. No los acepto. Renuncio a todos ustedes. Renuncio a todos ustedes. Te vas de mi sufrimiento. Te vas de mi sufrimiento. Dolor. Dolor. Rechazo. Rechazo. Ok. Cierra los ojos, por favor. Tranquila. ¿Qué demonios se acabó? ¿Qué demonios se acabó? ¿Se acabó demonios? ¿Recuerdan todas estas mujeres? ¿Y ustedes lloran todo? ¿Qué demonios está claro? ¿Está claro demonios? ¿Está claro? ¿Está claro demonios sí o no está claro demonios? ¿Está claro sí o no? ¿Al demonios que están ahí afectando a todas estas mujeres? ¿Está claro lo que oíste ahora sí o no está claro? ¿El nombre de Jesús le responde sí o no demonios? ¿Al demonio que está al frente le ordeno que le responda sí o no? ¿Ya oíste lo que pasó ahora? ¿Ya oíste sí o no oíste? ¿Ya oíste sí o no oíste? Ok, bueno, que el tiempo de Dios se acabó, ¿qué? Tengo que perder una vida de corazón. Tranquite de ahí. Por ahí para siempre, el nombre de Jesús. Se acabó. ¿Cómo eres libre ahora? Fuera para siempre el nombre de Jesús. ¿Cómo eres libre ahora? Fuera de ahí. Para siempre. Para siempre. En el nombre de Jesús. Suelta en la cabeza esta mujer para siempre. Suelta en los pensamientos. Tu cerebro, suelta en la. Suelta en elimiento, suelta en la. En el nombre de Jesús, suelta en la. Vayanse ahí todo. Esta mujer queda libre ahora. Están perdonó. Y ella también fue también perdonada. Fuera de ahí para siempre el nombre de Jesús. Para siempre. Fuera de ahí. Están perdonó. Estamos libre. En el nombre de Jesús. Estamos libre. Gracias a Jesús. Estamos liberados. Gracias a Cristo. Estamos de topeza. Estamos de cansancio. De soledad. De desastresa. De sufrimiento. Todo. Todo, Señor. Estamos libre ahora. En el nombre de Jesús. Libre y sano. Ahora, su hermano. ¿Cómo se encuentra, hermano? Aquí. Y gracias a Jesús por liberarme. Gracias, Jesús, por liberarme. Y sanarme también, ¿ok? También quedó sana, ¿ok? Amén. Gloria a Dios. Todo se acabó, ¿ok? Gracias. Todo se acabó. Amén. ¿Cómo se encuentra del estómago que tú se acoasas de sufrir? Ya no me duele. Un poco, pero ya no. ¿Te traes un poco todavía? Un poquito aquí, hermano. Porque antes me tocaba aquí. Hace rato no dolió más. Un poquito aquí nada. Ok, la música ahora ahí. La cabeza, ¿cómo está la cabeza? Bien. Ok. Cierra los ojos, por favor. De modo, no oculto todo lo que está metido. Hay una parte que le duele el estómago. Parte un poquito el estómago ahí. De modo, te ordenes que te ofera totalmente. No te puedes quedar en esta hija de Dios. Ya tú sabes eso. Tú sabes la palabra de Dios. Aunque te querés quedar ahí. De ellos te querés quedar ahí. Tú sabes que no te puedes quedar ahí. Tú sabes que no te puedes quedar ahí. Eso no depende de ti. Muchos años en esta mujer. Pero eso no depende de ti. Quedarte o no quedarte. No depende de ti. Ni de mí. Depende de lo que diga la palabra de Dios. Y tú conoces bien la palabra de Dios. Tú damos pecados, traumas, tantas cosas ahí. Pues esta mujer ya perdonó. Ya perdonó. Y también fue perdonada. Esos pecados fueron quitados ya. Esos maldicios fueron quitados ya. Esa brudería. Que están le dieron comida con la bebida que le están le dieron. Esta fue cancelada. Esos comoros que hicieron ahí también fueron cancelados. Todos fueron cancelados. Los pactos que hicieron, todos fueron cancelados. Tú no te puedes quedar en esta mujer. No te puedes quedar en ella. Tienes que ocuparla. Tienes que ocuparla. Para siempre. Fuera bella y no, boludo. Entonces su cuerda lleva siempre. Fuera bella para siempre. Suéltala. Suéltala. Número de Jesús, suéltala. Fuera bella. Para siempre. En el nombre de Jesús, Cristo fuera bella. El calibre ahora. Libre. Esta mujer queda libre ahora. Suéltala. Suéltala. Su corazón, su estómago, sus partes íntimas. Suéltala. Toda marra sexual de esta mujer, con el esposo, que la abandonó. También se van de ella. La destruyo en el nombre de Jesús. Esta mujer queda libre ahora. En el nombre de Jesús, Cristo mando la espada y le rompo, lo destruyo. La cadena que le colocaron a esta mujer en las piernas, y en los brazos, para que no avanzara. Mandó la espada y lo destruyo, todo bajo pedazo en el nombre de Jesús. Corto esas cadenas. De todo su cuerpo, corto su cadena en el nombre de Jesucristo. Y estamos quedando libre ahora. La burguería se acabó. El demonio se acabó. Fuera de ella. Toma el calibre ahora. Es libre. Es libre. Es libre. Es libre. Es libre. Tres libres, mujeres. A ver los ojos. ¿Cuál fue su experiencia ahora? Yo no me duele. Ya no me duele. Ahora estamos hablando, ¿cuál fue su experiencia? Ya quedó sana, ¿cuál fue su experiencia? Amén. ¿Y a qué sintió que estaba grabando? Sentí que... que algo se exceptó de mí. Que yo sentí el pepo pesado. Sentí la espalda cansada también. Y ahorita ya no. Yo no siento nada. Aquí ya no me duele. Ya me siento bien. Y gracias a Jesucristo por liberarme. Gracias a Jesucristo por liberarme. Él lo hizo, hermano. Él lo hizo. Amén. Amén. Bienvenida a la libertad, hija de Dios. ¿Ok? Amén. Felicidad, hermana. Gracias. Gloria a Cristo. Seguimos. Siguiente. Jajaja.